¡Ay! Por fin las seis. ¡Vaya a mi casa! Ramírez, necesito el informe. Eh, disculpe jefe, pero ya ha pasado mi hora, ya me tengo que ir. Y aparte el negocio de los churritos de Doña Chela va a abrir ahorita, jefe. Y siempre se pone hasta su madre, necesito llegar temprano. Así que con su permiso, yo me despido. Nos vemos mañana. Alvarado, necesito un informe. No se preocupe, jefe. Escuché lo que le dijo a Ramírez, ya lo tengo hecho. Muy bien, muy bien. También necesito el corte de la semana. Ah, jefe, eso lo hice desde ayer. Sigue así, eh. Sí, claro, jefe. Jefe, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad. No sabes lo contento que estoy siempre. Es lo que quería ir a hacer, además, de que puedo ayudar a los purepiches africanos de Asia. Sí, sigue trabajando. Oye, Alvarado, ¿y viste a Lolita de Contabilidad hoy? Uff. ¿Estaba? No, no puede ser. Sí, lo que den, chavos. Ay, lo que den. No, la jornada que tuve hoy, buenísima. ¿Sí? Sí. Qué bueno, amigo. Oye, disculpa, ¿no traerás algo en tu lonchera que no son sanguichatún? Porque a mí mi lonchera se me olvidó en el metro. Sí traigo de todo. Se puso hasta a su madre. ¿Otra vez con tus Yakult? Tu mujer ya no te respeta, Ojeda. Es para el estómago, es bueno. Oiga, ya tengo que hablar con ustedes. La gente ya no sé qué hacer con el jefe, güey. Nunca nos hace caso. Ya sé, se la pasa dando órdenes. Aparte, siempre quiere que me quede hasta tarde. La otra vez me tuve que quedar 6-5 y mi jornada acaba a las 6. Aparte con sus duras. Ya no puedo con eso. Se me hace que se está quedando calvo. Sí, es pinche gorrita de niño de 15 años. Parece quinceañera el jefe, no puede ser. Aparte su barba. ¿Sí vieron cuando se le quedan las migajas de su torta de milanesa que se compran las maneras? En el bigote, Juan. Sí, no, se ve horrible. ¿O no? Sí, no. Bueno, aparte los tres tenemos cualidades diferentes y él no las ve. Ay. Sí, no. No aprovechen nuestras cualidades. Aparte me debe vacaciones. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Ya te da miedo que el jefe te vea? ¿Qué pasó, Ramírez? Cabrón. Hola jefe, ¿cómo está? Estábamos hablando de que ya tenemos el informe listo para el siguiente mes. Ah, ¿sí? Ya casi lo acabamos, jefe. Ah, vale. Sí, sí, sí. Sí. Gracias, Bracofé, jefe. Porque mañana va a ser dos horas más tarde de su jornada de labor. Jefe, está bien, jefe. A mi esposa no le va a gustar, jefe. A mi esposa no le va a gustar, jefe. Y en mi esposa no le va a gustar, jefe. Y en mi esposa no le va a gustar, jefe. Me gusta que me pegue el viento. Cero tomina libre natural. Yo te me encanta respirar. Uh, uh, uh. Todo bien al cien, calma en mí.